Hola, muy buenas, soy Carlos Overe y soy de Tele, ¿qué os parece? Carlos, empezáis en nada, eso lo hago yo. Empezamos en nada, eso lo hago yo. Ahora en Jure empieza a metirse en la sexta, a ver qué tal nos va, que hemos puesto todo el cariño y la ilusión. Y hay gente muy buena trabajando, como Bustamante, como Giorgio Eresu, como Silvia Abril, yo confío. Están en el jurado, ¿no? Todos ellos. Todos en el jurado, pero ya sabes tú que en un talent show el jurado es parte fundamental. Lo hacen muy bien además los tres, así que yo espero que funcione bien. Cuéntanos un poco de qué viene el programa, ¿cuál es el perfil de concursantes que se va a presentar, eso lo hago yo? Pues mira, es cualificado, porque se buscó, se hizo un casting muy duro, muy arduo, se encontraron 10 artistas, cada uno en su especialidad, muy buenos, la gente se va a sorprender, ¿eh? De verdad te lo digo, porque hay dos niveles de número. Uno, el que hacen ellos, que es soberbio, porque es gente muy buena, y luego números internacionales de primer nivel, que ellos tienen que tratar de repetir a la semana siguiente. Y yo creo que más de un espectador lo va a flipar, está muy bien. O sea que vamos a conocer a grandes concursantes que nos darán mucho que hablar, ¿verdad? Sí, porque además la emoción está por medio continuamente, hay de todo, hay amor, desamor, hay celos, hay desilusiones, hay gente que ve su sueño frustrado, va a estar bien. Oye, estamos en la presentación de Mega, el nuevo canal de Antena 3. Correcto. ¿Qué opinas acerca de que Antena 3 se meta en este proyecto de abrir un canal con un público tan especializado? Yo antes decía que los profesionales, da igual que seamos presentadores, que productores, que técnicos, cuantos más canales haya, mejor, lo celebramos. Y luego creo que el público también, quiere más oferta, más diversidad, y este canal además, Mega, se va a caracterizar en eso, por la diversidad de la oferta. Yo creo que va a tener cosas nuevas, diferentes, que a la gente le van a gustar y que además yo creo que el público lo va a agradecer. Yo le auguro mucho futuro a Mega, esa es la verdad. Bueno, yo creo que también. Gracias.